¿Cómo le digo que ya no volverás? ¿Cómo le digo que no regresarás? Si todavía no he podido sacarte de mi vida Noche tras noche no puedo soportar Sé que el amor me venía al palmitar Un millón de caricias que me gustan ¿Y cómo negarle que es más fuerte que yo Y no muero solo por besarte? ¿Y cómo ocultarle que está dentro de mí Que es más vivo si no es para amarle? ¿Cómo le digo yo a mi pobre pobre corazón? ¿Cómo le explico que estoy solo, solo y sin amor? Si él no comprende y solo late, late a tu favor ¿Cómo lo engaño si es un daño? ¿Qué me embriaga la razón? Ay, 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 ay ¿Y cómo ocultarle que está dentro de mí y no vivo si no es para amarle? ¿Cómo le digo yo a mi pobre, pobre corazón? ¿Cómo le explico que estoy solo, solo y sin amor? Si él no comprende y solo late la que agufa, ¿cómo le engaño si es un daño? ¿Quién me embriaga la razón? Yo no sé vivir sin verla como resuelvo, no se nota encima lo que siento, lo conservo Me dejaste solo en un desierto con los cuerpos, en un bache de lágrimas yo me envuelvo Mi corazón tú lo para, te llamo y tú no me llamas, quiero ver lo que tengo que hacer para yo volver a tenerte en mi cama Te amo y tú no lo ves, te digo que tú no lo ves, los días se me hace semana y la semana se me hace un mes Yo que tanto la quería, yo que tanto la adoraba, se fue y me dejó solo, me dio la espalda Aunque sé que fue mi error, el no pedirle perdón, ahora como le digo yo a mi corazón Que se fue para no volver y eso duele, duele Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video